Ana Rosenfeld sorprendió al predecir el futuro de Nara y Mauro Icardi, van a terminar. Ana Rosenfeld es la abogada de Wanda Nara en su separación de Mauro Icardi. De hecho, la exangelita en más de una ocasión habló sobre la relación de los famosos. Como si fuera poco. Hace algunas horas la letrada sorprendió a todos con una confesión. En el programa A la Tarde, Ana Rosenfeld reveló qué opina sobre la relación de Wanda y Mauro. Por los años que vivieron juntos y por la hermosa familia que formaron. Espero que vuelvan a estar. Las probabilidades de que vuelvan creo que son un 80%. En mi opinión personal. Eso no fue todo porque Ana también contó, el diálogo con Mauro Icardi no está cortado y sigo bregando para que todo esto se pueda resolver de la manera más pacífica. Dijeron que quería tener la tenencia de sus chicas y no me consta. Mi relación con Mauro sigue siendo la misma de siempre y me encantaría por los años que vivieron juntos y por la hermosa familia que formaron. Que vuelvan a estar. Wanda en el mes de octubre del año pasado, delante mío, firmó su separación personal y la envió a Italia. Que es el juez competente y con eso les disipo todas las dudas, agregó. Y continuó, acá entramos en derecho internacional. Hablo de Wanda como de cualquier mujer que vive en un país diferente a donde está viviendo su marido. Que fije su domicilio acá, su centro de vida acá y si, por ejemplo, empiezan el colegio y tienen actividades extracurriculares acá. Medicina prepaga y tienen un techo, podría mudarse el centro de vida a la Argentina. En principio, dadas las circunstancias jurídicas, el centro jurídico siendo Italia. Por lo tanto, Estambul no tendrían ningún tipo de injerencia sobre el destino de las menores, finalizó.